Bueno chicas, pues vamos a comenzar con la decoración de mi maquillaje Esta es la colección que tengo Ya les he hecho un video que les voy a dejar en la caja de información Así que voy a empezar con esta cajonera de la parte de aquí Es una cajonera que tiene 5 cajones Y bueno pues voy a comenzar por la primera parte Es este cajón de aquí Y aquí lo que tengo sobre todo son productos para las cejas Son bonitas como glitter y cosas así Por ejemplo tengo estas Son los glitter pop de que se salió Que fueron como los primeros que salieron Y les voy a estar muy sincera La verdad es que ya tiré varios porque estaban secos Pero no los he estado utilizando Así que yo creo que definitivamente estos los voy a tener que sacar Son 6 glitters Entonces aquí los voy a poner Porque estos son los que voy a empezar a sacar Pues continuando con lo demás Luego siguen estas sombritas de estos pigmentos de Leigh Colors Que casi no los he utilizado Pero esos los voy a conservar Tengo este que es el GoPro Pencil de Benefit Este también me voy a quedar Este también porque este lo acabo de comprar Este también lo acabo de comprar Este es el delineador de ojos Este este color la verdad es que no lo utilizo mucho Pero me lo voy a quedar Y también este de Maybelline Aquí tengo 3 plumones Que son de ceja y están nuevos Estos yo los utilizaba antes Pero ahora siento que ya me quedan muy oscuros Para mi tono de piel Entonces yo creo que estos los voy a sacar Como ven están sellados Con excepción de este Que es el primero El del medio Pero estos me voy a regalar Entonces los voy a poner aquí Y luego viene esta de Tango Que es una como cerita Que no le he utilizado mucho Pero bueno Pues estos son los que me voy a quedar También tengo esta henna Que es de Javive Que es en polvo Y si no soy sincera Tampoco las he utilizado como debería Así que también mejor la voy a regalar Y lo mismo va a pasar con este producto Que es Es como lo de Maybelline Y de L'Oreal Que es una cosita Que es como el cepillo Con este producto Para peinar las cejas Y rellenarlas Pero tampoco la he usado Entonces esta mejor también La voy a regalar Pues para que me la quedo Si no la utilizo Y bueno Luego sigue Este gelesito de Mary Kay Este si me lo voy a quedar La pomada de La marca de Benefit Este que estoy utilizando Que este me está gustando mucho De la vela Y este también Voy a quitar esto Ahora vienen estos pigmentos De Bisú Tengo otros cuatro plumones Que son estos de Para la ceja Que ya les había enseñado Entonces estos también Los voy a regalar Yo tengo siete Y tengo bueno pues Algunos delineadores Y productos para las cejas Estos creo que los voy a conservar Y en esta parte de aquí Tengo una pomadita Que es de cream color Esta por ejemplo No la he usado mucho Porque no es mi tono Yo tenía todos los tonos En la creo que seis Pero los otros Los tiré Porque no este Ya se ven secado Y este lo estoy conservando Porque como saben Me voy a aclarar el cabello más Entonces seguramente Ahora voy a hacer Este mismo tono De pomada Esta también la voy a sacar Es una pomada de Anastasia Pero ya está un poco seca Y ya tiene bastante tiempo Con el otro Entonces también la voy a tirar Y eso es todo Por el primer cajón Así es como está quedando Este cajón Y lo voy a revisar Bien Ahora voy con el segundo cajón Que es el que tiene que ver Todo con correctores Y bueno pues Voy a comenzar Con estos productos De Aquí en frente Aquí tengo Mis correctores favoritos De la marca Tarte Estos me gustan mucho Junto con Este que es De la marca MAC Que es el Pro Longwear Y el Age Rewind De Nidale Este lo tengo En el tono Fair Claire Y la verdad es que Me gusta mucho Pero sinceramente Ya no lo estoy utilizando Tanto Entonces este Lo voy a sacar Aquí tengo El Corrector De la marca Wet n Wild Este si lo voy a conservar Tengo esta prebase Que es de la marca G.Cat Beauty Entonces también Lo voy a conservar Tengo La Incredible De Lure Este tampoco Lo utilizo mucho Yo creo que debería Cuestionarme Si lo guardo o no Este Corrector de Adara También lo tengo Y Este casi no lo uso Pero Si quiero usarlo Un poco más Tengo este otro Corrector De Maybelline Que es el Instant Age Rewind Pero este no se si sacarlo Porque Ya tiene muy poquito Producto Yo creo que vale más la pena Que me lo acabe Y la prebase De Wet n Wild Tengo este primer De la marca Ligirl Este la vez que lo compré Por Nive Pero no lo estoy utilizando Yo creo que lo más seguro Es que lo voy a sacar Pero lo voy a regalar Con una de mis tías Porque ya me comentó Que a ella si le gustó Mucho Luego tengo Este Corrector De la marca De Make Colors Este me gustó mucho Así que lo voy a conservar Tengo este otro De Clean Color Que es bueno Pero casi no lo uso Entonces este Lo voy a regalar Casi se quedó nuevo Tengo Esta Prebase de Sense Pero esta me la voy a quedar De hecho ya casi se me va a acabar Y tengo Estos Corrector De Maybelline Y de L'Oreal Estos También los voy a conservar Después Tengo Este Corrector De La marca De Eli Colors Este es el Cover Up Este Lo voy a sacar Ya sea que lo regalo Que lo tire Tengo Este Corrector De la marca Bonk Que me gustó Mucho Así que este Lo voy a conservar Este Primer De Prolux Que también Me gusta Y luego Tengo Estos Dos Corrector De Natura Que me gustan Mucho Junto con El Radiant Creamy Concealer De la marca NARS Por último Tengo Este Que es El Perfecto Concealer Del Lure Pero Este Tono Me quedó Oscuro Entonces Este Mejor Lo voy A sacar Y bueno Pues Ahora Vamos Con Los De la Parte De Atrás En Esta Parte Tengo Los Boing Ink Y El Fake Of De Benefit Estos Los voy a poner En esta parte De acá Porque como están Otras Casi No Los veo Tengo Otro Corrector De la Marca Dara Tengo La Prebase De Jordana Y bueno Aquí tengo Correctores De L.A. Girl Tengo otro Perfect Concealer De la Marca Lure Este Es En el Tono Beige Y el Otro En el Tono Glow Voy a Checar Si este Es mi Tono Y si no También Lo voy a Sacar No No es mi Tono Así que Mejor Lo voy a Sacar Y Tengo Los Cuatro Correctores De la Marca D'Lure Estos Se los Uso Muchísimo Me gustan Bastante Así que Estos Se quedan Tengo El Boing Ink De Benefit También Tengo El Este De Finish De Mac Que También Lo voy a Conservar Tengo Esta Prebase Que Es De La Marca Show Colors Esta La voy a Sacar Porque Tiene Mucho Tiempo Que No La Utilizo Y Este Primer Potion De Urban Decay Este También Me gusta Mucho Junto Con El Literal Primer De New Creations Que Por cierto Creo que Ya voy a Comprar Todos Estos Porque Tengo Más De La mitad Usada Y Bueno Pues Así Queda Mi Segundo Cajón Tengo Tengo